MyX realiza custodia digital de llaves con tan solo dos fotos a través de nuestra app. Somos capaces de digitalizar la llave, la subimos a la nube y cuando te haga falta vas a un cerrajero que tenemos más de 100 asociados en toda España y obtienes un duplicado sin tener que llevar la llave original. Más de 1.200 llaves se pierden al día en España, solamente en España. Entonces, ¿qué resolvemos? En vez de tener que repartir llaves entre amigos y familiares o bien tener que costear un cerrajero de urgencia, nosotros tenemos la posibilidad que por menos de 10 euros tengas tu llave en la mano. Hace dos meses tuvimos la buena noticia de que nos otorgaron un Cedeti, somos una de las cuatro empresas andaluzas que se han dado este año. Estamos muy contentos pero queremos seguir avanzando y queremos idear, estamos ideando una forma de cubrir las 24 horas del día.